Imagíname feliz Así será como un cuento Imagínate un deslizón en un tapiz de cielo Luego escribiré Berlín para que llegue el invierno Rodaremos y el jardín será un vestido nuevo Luego otra vez a vivir Luego primavera e invierno Imagínatelo así Con esta cara de baile Como quien te hace reír y te besa en la tarde Luego una canción sin mí Imagínate un perdón por lo bailado No te quiero tanto Sin salvarte antes Reavivar desplantes Posado en tus labios Levitar sin aire Queriendo, serviendo Tengo demasiado tiempo Libre para ser feliz Tengo que salir de aquí Y me estoy volviendo cruel Y miro la cara que tiene la luna y yo Que busco en la tuya el futuro y la encuentro Solo cuando bebo lo siento Me voy De un colibrí de palabras Lentas sin significado A una garganta que canta Un medidor de pasado Aún no es tarde es mañana Aún me quieres callar Ahora baila Ahora baila Baila Imagínanos sin mar Pero mojados Dos acantilados Y un barco de vera Un abrazo largo De sonido celta Recoger lo que ha dejado Una marea llena Y pasear descalzos Con nuestro tesoro y tú Dices que te quedas Y nunca acaba el verano Vamos a hablarlo Que te moleste al vivir Somos dos barcos parados Somos machado y machín Vamos a un lado Hay otro pero no aquí Vamos rodando Descantos Vamos queriendo seguir Vamos callados ¡Gracias!